Yo hace tres años estaba viendo y chupándome videos de operaciones, de blog, de todo, experiencia y ahora estoy haciendo el mío, ay no me lo creo Yo me pedí unas prótesis redondas con volumen, con altura porque me encanta, o sea lo pedí entre lo natural y lo artificial Méteme en el kilómetro y cuando salga que no me reconozca Quiero ser una Kardashian